Ahí sí. Entonces ustedes en esa oportunidad programaban con esta hoja a mano y podían ustedes utilizar cualquiera de estas instrucciones y la máquina la iba a entender. Y ustedes estaban programando en código de máquina, simplemente con la facilidad de poder indicar las instrucciones con la palabra en vez de con el código. O sea, si existiera un nivel más cercano a la máquina, sería programar con los códigos binarios directamente. Eso es bastante incómodo, entonces ustedes programarán con las palabras. Pero en general le podemos seguir llamando que es programación de instrucciones de máquina directamente. Entonces, esto es un set de instrucciones, de hecho. Ustedes ya habían manejado uno. Y lo que vamos a ver ahora es un poquito más, formalizar un poco esto que visitamos desde la práctica. Y también entender que cuando nosotros ocupamos un computador, nosotros realmente no estamos directamente sobre el set de instrucciones, sino que llegamos a él a través de los lenguajes de programación. Bueno, el haber hecho este experimento de la máquina IOS fue solamente un experimento como para que ustedes tengan la experiencia de qué se sentiría programando directamente las instrucciones de máquina y no a través de un lenguaje de programación, en el fondo. Y yo creo que como se dio en cuenta, es bastante tedioso, de cierta forma, porque uno se hace cargo de traspasos de memoria que entre registro y memoria principal, que uno no necesita hacerse cargo en un lenguaje de programación, ¿cierto? Cuando uno define variables, le pone valores, carga un valor de un arreglo, etc. Eso es bastante transparente en un lenguaje de programación. No así aquí. Entonces, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta esa diferencia que ustedes sintieron y tratar de entenderla. Hoy día la vamos a entender quizás un poco cómo se origina. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, algunas características simples de una instrucción de máquina es que, bueno, computador, ya, opera, ¿ok? Todo el funcionamiento de un computador está determinado por lo que llamamos instrucciones de máquina. Y la colección de estas distintas instrucciones, ¿ok? Toda esta colección la vamos a llamar, vamos a acordar en llamarla set de instrucciones o instruction set. ¿Ok? Y es lo que conforma la funcionalidad de un computador al final. ¿Ok? Estas instrucciones son especiales porque no es simplemente un mandato que uno le puede hacer al computador, sino que dentro codifican la información necesaria para realizar la instrucción. Entonces, eso es como algo importante. Es como que si ustedes le dieran una orden a otra persona en un papelito, pero en el mismo papelito tiene que ir toda la información necesaria, ¿ok? Si no queda fuera de contexto o falta información para ejecutar esa instrucción. Entonces, ¿qué elementos? ¿Ok? ¿Cómo se compone una instrucción de máquina en general? Se compone de, yo diría, aquí salen cuatro, pero yo diría que son tres cosas acompañadas de una cuarta que va como encadenada. Entonces, la primera es el código de la instrucción. Y ese código que en el estándar, digamos, en la computación se suele llamar opcode, como código de operación, es una cantidad determinada de bits reservada para identificar una instrucción en particular. ¿Ok? La mínima cantidad de bits que ya sea suficiente para representar una instrucción. Eso va a depender del procesador, ¿ok? Va a depender de la cantidad de instrucciones que hay, entre otras cosas. Otra parte importante de la instrucción es el operando. ¿Ok? El origen, la referencia fue del operando de origen. Entonces, este de acá. Y esa es una referencia en bits del operando. Y también hay una referencia en bits del operando de resultado. ¿Ok? Si ustedes están haciendo una suma, o están haciendo una multiplicación, etc. Cualquier operación que requiere operandos y resultado, eso va a tener que ir definido. Y además, aquí se incluye una referencia a la próxima instrucción, luego de la cual termine. Luego de que la actual termine. Entonces, básicamente quizás podemos quedarnos con los primeros tres bloques. ¿Ok? En el fondo, opcode y operandos. Y si nosotros pensamos en eso, ahora el ciclo de instrucción lo podemos ver de esta manera. Un poquito más completo. Entonces, nosotros podemos comenzar con que recibimos la... En el fondo, la dirección de la instrucción. ¿Ok? La dirección de la instrucción. Y con esa dirección nosotros vamos a buscarla. Que sería el fetch. Y obtenemos la instrucción. ¿Ok? Y la instrucción, recuerden que esa instrucción es una cadena de bits. Una palabra de bits. Entonces, esa palabra la decodificamos. Todo esto lo hace el procesador internamente. Entonces, el procesador cuando dice, voy a ejecutar una instrucción, hace todo este diagrama de acá. Es todo un ciclo. Y después cuando quiere ejecutar otra, lo hace nuevamente todo o no. Entonces, decodifica la instrucción, que significa en el fondo empezar a sacar ya el opcode, sacar los operandos. ¿Ok? Principalmente el opcode, yo diría. Porque el operando, de hecho, lo separaron y lo pusieron acá al lado. Entonces, los operandos también lo extraen de la palabra de bits. Y vas a buscar los operandos, si es que corresponde. Más de uno puede ser. Y los obtienes. ¿Ok? Una vez que tiene los operandos como datos, como información, los puede operar. ¿Ok? Con la operación que se indicó aquí. Que puede ser una suma, resta, simplemente cargar un dato, guardar. ¿Ok? Y después, si corresponde, va a guardar el operando de resultados. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, de todo este flujo, lo único que está dedicado a cálculo, que podría ser como operación, procesamiento, es este bloque de acá. Todo lo otro es movimiento de datos, interpretación. ¿Ok? Y ir a buscar operando y guardar operando. Entonces, fíjense que igual, el ciclo de instrucción tiene bastantes fases. Que después, a futuro, vamos a entender que esto se puede optimizar también. Pero hoy día no lo vamos a ver. Pero tengan en cuenta que esto es como un proceso bastante secuencial. Dentro del ciclo de instrucción, pasan hartas cosas. Que después vamos a ver que se pueden abordar de mejor manera. A todo esto, si tienen dudas, vayan preguntando nomás, chicos. Luego, tenemos, con respecto a los operandos. Tenemos entonces que operando y resultado pueden estar en cuatro zonas, en general. Esto es importante, chicos. Entonces, uno sería como el, por defecto, que sería, cuando uno hace una instrucción, indicar la dirección de memoria de los operandos. Que ahí sería como el más natural. El que uno se podría imaginar, quizás. Más intuitivo. Después está el segundo. Que es que la instrucción debe especificar el módulo, IO y el dispositivo. Lo especifican los bits. Entonces, al especificarlo, el procesador entiende. Y luego va a buscarlo al dispositivo. Podría ser un dispositivo que está enchufado por USB. Y lo va a buscar. Y va a buscar al lugar de memoria donde el dispositivo ofrece un dato. En el fondo. Un operando. Y después dice que si se usa memory mapped IO, que significa que es como virtualizar la memoria del dispositivo en la memoria RAM, en la memoria virtual, en el fondo. Entonces se puede tratar transparentemente como otro acceso a memoria. Es igual importante. Después tenemos el 3 y el 4 que son súper importantes también. Que es, el 3 dice que también uno puede especificar en la instrucción, en vez de especificar la dirección en memoria, uno puede especificar la dirección del registro. ¿Ok? Y pueden haber uno o más registro en el fondo. Cada uno con una única cadena de bits que lo identifica. Entonces, eso lo haría más rápido, por supuesto. ¿Por qué uno querría especificar un registro y no la memoria? ¿Ya? Porque los registros están más cerca de la ALU, recuerden. Entonces va a ser todo más rápido. Y después está el cuarto, que es bien curioso, que es el modo inmediato. Y el modo inmediato, nosotros no lo hemos usado, pero técnicamente es posible que un computador lo ocupe. Que es que los bits que están especificados en la instrucción corresponden a los valores mismos que hay que operar. Entonces no hay que ir a buscar un lugar a ningún lado. Simplemente ahí está la información. Es como que ahí está el 2 más 3, por ejemplo. Están dichos ahí directamente en la palabra. Solo habría que ver dónde guardar el resultado. Y bueno, nosotros hemos hablado de instrucción. Y cada instrucción corresponde a una partición en la palabra de bits de la máquina. Entonces recordemos que una máquina define una cierta palabra de bits que tiene que ver con la palabra memoria que se puede mencionar a veces. Y esta se divide en campos. Entonces cada uno constituye los elementos de la instrucción. Ustedes tienen su palabra. Por ejemplo, este es un computador de 16 bits. Y su palabra de 6 bits la va a subdividir de esta manera. 4 bits para el código. 6 bits para el operando. Y 6 bits para otro operando. Y ese es un ejemplo sencillo de formato de instrucción. Nosotros hoy en día tenemos computadores de 64 bits. Entonces podríamos tener instrucciones... Con mucha más información, si quisiera. Bueno, después está esta palabra que es los mnemonics. Que los opcodes son representados por abreviaciones llamadas los mnemonics. En el fondo son estas abreviaciones que hemos ocupado. Como tenerlo en cuenta nomás que cuando lean esa palabra, mnemonics, que se refiere a estas palabras claves reservadas para la instrucción. El app, sub, mul, div, load, store. Y muchas otras que pueden haber. Los operandos también pueden ser representados simbólicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, no solamente la instrucción, sino que los operandos se pueden representar como símbolos. Y ahí en ese caso tendrían... Cada uno tendría un opcode fijo en el fondo que no va a cambiar. Pero eso tiene que ver con cuando hay registros almacenados. Realmente. Eso como que tiene que ver con los registros. Los registros pueden tener valores fijos. Entonces tiene que ver un poco con eso. Bueno, tipos de instrucciones yo creo que nosotros ya entenderíamos. Hubiese sido mejor haberse preguntado antes de mostrarles. Pero tenemos cuatro tipos de instrucciones, tío. Y tienen que siempre recordar que son cuatro. Cuatro clases de instrucciones. Que es, primero tenemos procesamiento de datos. Luego tenemos almacenamiento de datos. ¿Ok? Y lectura y almacenamiento. Luego tenemos movimiento de datos que tiene que ver más con IO. Y luego tenemos control del procesador. Entonces, en procesamiento de datos tenemos que... La instrucción es aritmética para procesamiento numérico. Instrucción es lógica para operar las palabras como bits. Después tenemos movimiento de datos que es como... En el fondo es store y load, básicamente. Pero en registros o en memoria. Y después lo que tenemos es movimiento de datos que es como store y load también. Pero en dispositivo externo. Entonces, más allá de la memoria principal. Pensemos como... Disco duro, SCD, monitors, parlantes, teclados, etc. ¿Ok? Y en cuanto a control tenemos... Bueno, que... Son las instrucciones que permiten que un programa se controle. Que es como... Ramificaciones, condicionales... ¿Ok? Este tipo de instrucciones. Que un poquito más adelante vamos a volver a visitarla más en detalle. Entonces, recuerden chicos, cuando ustedes construyen un programa... De hecho, sería extraño... Creo que... Creo que no es posible... Construir un programa... Donde las instrucciones no caigan en una de estas categorías. ¿No es cierto? Van a caer en una de estas categorías. Necesariamente. Aquí tenemos un ejemplo ahora. Esto es importante. Con respecto a los operandos, chicos. Entonces, hay máquinas... Que sus operaciones... Las definen con más o menos operandos. Pero finalmente pueden lograr lo mismo. Solamente que lo logran de distintas formas. Entonces, suponga que ustedes tuvieran que hacer... Este programa. Este es como el estilo ejercicio IAS. Como A menos B. Partido por... Este término. Estos términos que es C más D por E. Entonces, hay... Un, dos, tres, cuatro... Cinco... Hay como cinco valores en juego. En fondo. Cinco operandos. Y... Y hay tres máquinas. Tres tipos de máquinas distintas. Que realizan la operación. Y si se fijan. Lo primero que hay que anotar. Es que... Si bien todas hacen la operación. Todas calculan el resultado correcto. Algunas necesitan más instrucciones. Otras menos. Entonces, vamos con la primera. Con la de acá. Que es una máquina que tenga direcciones. O sea, instrucciones. De una dirección. Fíjense. Esto sería como... Load. Bueno, esto es como... Multiply. El MP. Es como el mul. Add, store, load, sub, div, store. ¿A qué se parece este primer bloque? ¿A qué se parece? De lo que han hecho. ¿Les suena similar o no? Como la forma de programar del bloque C. Eso es como lo más parecido a IAS. Correcto. ¿Cierto? Es lo más parecido a IAS. Entonces, existieron máquinas así. Posiblemente existan máquinas así ahora. Pero yo no lo veo como tan intencional. O sea, no creo que uno quiera tener una máquina así. A menos por un propósito específico. Fuera del sentido común. Pero, claro. Esto es como el estilo IAS. ¿Cierto? Que es como de uno operando a la vez. Y hay mucho uso del... Mucho uso del acumulador. Entonces, como que cualquier operación sencilla que queramos hacer, se vuelve un poquito más extensa de lo que uno quisiera. Ahora, si nosotros pasamos a una máquina que trabaja instrucciones con dos operandos, se vuelve interesante. Se vuelve más sencillo. Entonces, dos operandos funcionan de esta forma. Es como que se acumula en el primer operando el resultado de los dos operandos. Entonces, uno especifica dos operandos, por ejemplo, I, Y y A. Y uno puede hacer... Bueno, acá mejor, el sub. Y y B. Y uno puede estar... Puede en fondo expresar que quiere hacer I menos B y al mismo tiempo guardarlo en I. Entonces, se ahorra una instrucción que es como la de... la de... manejar el acumulador aparte, específicamente. Entonces, se maneja internamente. Entonces, eso es súper conveniente. Y... y si se fijan, la cantidad de instrucciones que salieron son menores al bloque C. Y después, podemos hacer un paso más y tener una máquina con instrucciones de tres operandos. Y esto se vuelve interesante porque ahora ya no estamos obligados a acumular como en la anterior. No estamos obligados a acumular en el primer operando, sino que acumulamos en el operando que queremos. Entonces, podemos hacer en el fondo como el patrón de A operado con B es igual a C como un patrón súper genérico de cualquier operación entre dos términos en el fondo. ¿Ya? Operación binaria en ese sentido me refiero. Que entregue un tercer término y todos han nacionado en registros distintos. Entonces, esa yo creo que es la más conveniente, programar de esta manera. Y teniendo esto, cualquier programa de este estilo se vuelve muy cercano a la complejidad que uno se imaginaría. Entonces, tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Nosotros programamos de la manera más complicada, yo creo. Como de la más desafiante que es de aún. Ahora, todas se entienden. Yo creo que ninguna se vuelve engorrosa en el sentido de entenderla, pero se vuelven más o menos engorrosa en el sentido de implementar. Ya, entonces, continuemos. Ok, entonces, aquí, bueno, estas son como el tipo de instrucciones que habíamos, lo mismo que habíamos visto básicamente, así que vamos a pasar. Y ahora vamos a como ir, ponernos en el rol. Esta diapos es como ponernos en el rol de que si fuéramos ingenieros que tuviéramos que construir un computador. Construir, me refiero, me refiero, no, me refiero a armar un computador como hemos armado nosotros en alguna oportunidad, sino que construirlo como a nivel de que les dijeran usted necesita crear una nueva CPU. Y está en una fábrica, en Intel, o en AMD, donde ustedes prefieran, y tienen que crear el nuevo procesador del futuro. Entonces, ese trabajo es bastante complicado, es de muy alta complejidad, debido, y aquí le damos el primer bloque, debido a que sus efectos se propagan a diversos aspectos de un computador. Entonces, ¿qué aspectos ustedes creen que son a los que se propaga el buen trabajo o el mal trabajo en diseñar una CPU? ¿A qué aspectos se propagan? ¿Al rendimiento más que nada? Yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿cierto? Muy de acuerdo, al rendimiento, ¿cierto? Si se diseñó un mal set de instrucciones, el computador, todo eso se propaga, es como la raíz, la semilla que propaga después un computador lento, para que sea lo que sea lo que haga, ¿ok? Y yo creo que principalmente estamos en el ámbito del rendimiento cuando decimos que afecta para bien o afecta para mal. Ahora, por supuesto que está el otro ámbito de funcionalidades, que es como que si hay un set de instrucciones muy chiquitito, muy restringido, va a ser una máquina incómoda de usar, en el sentido de usar para el que programe esas instrucciones, o sea, ¿ok? va a ser en fondo vamos a pasar al bloque 2 y 3, como con esa consecuencia, que es que si hay pocas instrucciones, también entonces va a haber pocas funciones, y por lo tanto el computador va a ser complejo para el programador, ¿ya? Porque al final es la herramienta para que un programador controle el computador, entonces, también podemos pensar que quizás si el set de instrucciones es más podre o más rico en su diseño, también puede implicar un poco esto, como que tener que hacer programas más engorrosos donde el conteo de instrucciones es más grande o donde el conteo de instrucciones es más pequeño, eso después lo vamos a ver en unas siglas que existen para definir eso, y bueno, los principales desafíos o problemáticas a las que hay que enfrentarse en el diseño son las que están mencionadas abajo, las 5 de abajo, entonces, el repertorio de operaciones que tiene que ver entonces, ¿cuántas? y cuáles operaciones le vamos a proveer a la máquina y qué tan complejas van a ser, qué tan compleja significa esto, esto que tenemos acá, operaciones más complejas, o sea, instrucciones más complejas nos ahorra, en fondo, nos absorbe la complejidad que teníamos que hacernos cargo nosotros, entonces, es como inverso, mientras más complejo las instrucciones, más cortitos nos van a salir los códigos, mientras menos complejas las instrucciones, nos está tirando la pelota a nosotros para que nuestros códigos sean más complejos, ¿se entiende? Entonces, alguien se, alguien se, es como, al final, alguien se va a hacer cargo de la complejidad, ya sea la máquina con sus instrucciones o nosotros como programadores, ¿ok? Normalmente, nosotros querríamos mejor que se haga cargo la máquina y ojalá que se esté haciendo cargo eficientemente de eso. Después están los tipos de datos, entonces, ¿qué tipos de datos van a soportar los operandos? ¿entero, flotante, binario puro, como lógico, como bit por bit, etcétera? Después está el formato de la instrucción, ¿ok? ¿Cómo se va a particionar la palabra? ¿Cuántos bits, no es cierto, para la instrucción, cuántos bits para el operando, etcétera? Y después está el número de registros que pueden ser referenciados por instrucciones y su uso. Piensen en registros como el acumulador, alguna especie de acumulador 1 o 2 también. Típicamente, los procesadores, en realidad, hoy en día tienen muchos registros. Así es, es como que tienen, prácticamente, se puede ver como una pequeña memoria. Entonces, ahí pueden hacer lo que quieren. Es como una pequeña memoria, prácticamente, como decir, una caché, y pueden hacer lo que quieran con eso. Así que, excepto algunos que otros registros que están como reservados con una etiqueta, como ya, este va a ser para esta cosa, este para esta otra cosa, como el acumulador, y van a quedar así. ¿Ok? Pero, cuando vimos esas instrucciones que ocupaban tres operandos y que podían almacenar en distintos operandos resultados intermedios, no solamente en un único acumulador, esos son registros como auxiliares, que son como comodines que es como R1, R2, R3, R4, así, que están ahí dados. Y después está el direccionamiento, que es lo que revisamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo referirnos al operando? Nos referimos por dirección de memoria, nos referimos por registro, nos referimos por algún dispositivo externo, o nos referimos por los valores inmediatos. ¿Ok? Varias maneras. Entonces, un diseñador, si ustedes estuvieran en el rol de un diseñador, más o menos, estas son como las cosas con las que tendrían que estar involucrados. ¿Ok? Después tenemos los tipos de operandos. ¿Ok? Esto ya lo, en realidad, esta diapos está como más o menos innecesaria, ya lo dijimos. Ah, no, perdón, perdón, esto no lo hemos dicho. ¿Ok? Tipos de operandos. Los tipos de operandos son, o bien, direcciones, números, caracteres, o datos lógicos. Creo que no podemos salirnos de ese marco que se ve como bien limitado, pero en realidad eso nos permite hacer todo. Números, direcciones, caracteres, datos lógicos. Eso es como en el contexto que pueden ir los operandos. ¿Vale? Bueno, cada uno más en detalle. Los números, obviamente, hoy en día, todas las máquinas lo soportan. Quizás en el futuro alguien podría llegar y construir una máquina que soporte solo caracteres, pero hoy en día son los números los que todas lo soportan y los caracteres podría ser que una máquina antigua no soporte caracteres. ¿No es cierto? Entonces, limitaciones de un número, sin embargo, son las siguientes, que la magnitud sabemos que está limitada. Por la cantidad de bits y por valor. O sea, la cantidad de bits, perdón. No sé por qué puse por valor. Cantidad de bits, en realidad. En caso de floats, se limita, eso es importante entenderlo, que en el caso de los floats se limita la precisión y rango. Esa es como la interpretación de cómo se limita un float por su largo de bits. Y típicamente, hay tres tipos de datos numéricos. ¿Ok? El primero es, por supuesto, nuestro famoso entero. Nuestro entero que es usado para muchas cosas. Entonces, es interpretar los bits como un entero. Con signo. Podría ser. Ahí, por ejemplo, puse el 9. Como un ejemplo. Después tenemos el floating point, que ya lo tenemos bien cubierto. Ya, los números flotantes. Entonces, es más o menos una composición así. Signo, exponente, mantiza. ¿Ok? Hay un ejemplo ahí. Signo, exponente, mantiza. Cualquier ejemplo arbitrario nomás, le di una cantidad arbitraria de bits a cada parte. ¿Ok? Tómenlo como que lo inventé nomás. Y finalmente tenemos decimal, que suena como medio extraño, ¿no? ¿Decimal? Así como... ¿Y qué es decimal? Bueno, decimal es un tipo de dato que por eso les dejé en Wikipedia. Ahí como esa URL que después la pueden visitar. Decimal es como un tipo de dato que deja fijo la cantidad de bits por dígito. ¿Y para qué es? Es para... Es como una versión alternativa para representar números tanto enteros como flotantes donde no esté el problema, donde no exista el problema de estos números que no se pueden representar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estas fracciones que no se pueden representar. Entonces, decimal viene a solucionar ese problema. Que es que ahora se representa dígito por dígito. ¿Ok? No es como la mantiza que quiere representar toda la parte decimal de una vez. Como una cantidad. Ahora, el decimal lo que hace es que representa dígito por dígito. Entonces, nunca va a caer en ese problema. ¿Ok? Esa es la tremenda ventaja que tiene decimal. Ahora, ¿Ven alguna desventaja con eso? ¿Alguna desventaja con decimal que, digamos, dicho como, dicho que funciona de esa forma? Yo veo una desventaja nomás. ¿Ok? Que es que probablemente va a ser mucho más lento. Porque esa manera de tratar un número dígito por dígito y así bien nos entrega, nos soluciona como en términos de precisión, exactitud, obviamente igual está limitado por la cantidad de bits, pero probablemente es súper lento. Súper lento. Por eso es que si ustedes se fijan en las especificaciones de un procesador, yo jamás he visto que se reporte el rendimiento en decimal como una característica positiva de un computador. Nunca lo he visto. Por lo general uno ve el floating point y el entero, con suerte. Pero el floating point es el que domina. Entonces probablemente los computadores no están hechos como para funcionar rápido con decimal, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora tenemos entonces los caracteres. Pasamos a esto. Y caracteres, ustedes estoy seguro que han hecho muchos ejercicios con strings. Caracteres se han dado cuenta que al final trabajar con strings, caracteres, si bien no es natural para la máquina, es una forma muy común de trabajo como desde la necesidad humana, como desde afuera hacia adentro. ¿No es cierto? Trabajar como con los problemas más de todo lo que es el área de tecnologías de la información, bases de datos, páginas, trabajar con input generado por seres humanos, ¿no es cierto? Lenguaje natural, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con strings, todo eso, caracteres. ¿Ok? Y de cierta manera estamos como forzando a la máquina de que trabaje con lo que nosotros trabajamos, que no es para nada cómodo para la máquina. O sea, de hecho, el segundo punto dice que en principio los caracteres no son fácilmente almacenados ni transmitidos por computadores. O sea, el computador no fue diseñado para caracteres, fue diseñado para datos binarios. O sea, que tenéslo bien claro. Y, digamos, con fortuna le alcanza para almacenar o tratar bien los valores numéricos. En las maneras que les mencioné en antes. Aún así, los computadores siguen trabajando con caracteres. Ahora, por eso, por eso, chicos, es que hay dos cosas que les quiero mencionar que quiero que sepan desde ya. Si uno tiene un programa o si uno hace un programa o un software que va a trabajar solamente con caracteres, caracteres, caracteres y caracteres y substring y buscar string y string, sumar string, concatenar, etcétera, achicar string, agrandar string, todas las operaciones que se le ocurran de caracteres tengan por garantizado que esos programas nos sacan todo el rendimiento de un computador. O sea, son necesarios porque hay que hacerlo, no queda otra, pero no es tan fácil o yo iría al revés. Es muy complicado tratar de decir, de tener un programa que extraiga todo el rendimiento de un computador. Por ejemplo, ustedes se compran el tremendo computador para ejecutar un programa así y probablemente no va a correr tanto más rápido que lo que le ocurra un computador lento. Es como que es una tarea que simplemente para que el computador se adapta pero no para que el computador se luce. Para que tengan en cuenta trabajar con caracteres. No sé si a ustedes les ha tocado cualquier persona me puede contestar. No sé si les ha tocado trabajar con archivos de texto. o archivos en general. Yo creo que les ha tocado en cursos de programación guardar archivos, leer archivos, ¿no es cierto? Sí, en cursos de programación archivos no necesariamente grandes, ¿cierto? No necesariamente grandes pero les ha tocado, ¿cierto? Ya. Y miren, yo les voy a dar un tip, un consejo muy útil para quienes van a servir para el resto de sus años que es que esto tiene que ver con la adaptación de la máquina. Que es que se han dado cuenta cuando uno tiene que guardar datos como de hecho les voy a mostrar. A ver. Chica. Les voy a mostrar acá en algo X nomás. El contexto da lo mismo simplemente es un a ver ya. Les ha tocado alguna vez tener que guardar datos así si no les va a tocar en algún momento. ¿De ese estilo? Sí, a mí sí. Sí, ya. Al que no le ha tocado en algún momento le va a tocar que es como cuando ustedes generan muchos datos tabulados como una tablita y la guardan en un archivo como un CSV o o siguen un formato una versión propia de ustedes de lo que sería como al final análogo un CSV. ¿Ok? Lo tabulan en columna. Y ustedes quizás tienen alguna algún significado esto. Esto puede ser como para graficar un gráfico para sacar un gráfico ¿no es cierto? Así como X Y entonces son como todos los puntos ¿no es cierto? Y acá hay como alternativas de Y como Y2 Y3 como si quisieran graficar X con Y1 X con Y2 X con Y3 saldrían distintas cosas. Bueno este archivo así como está es son caracteres pero pero lo malo ¿qué es lo malo ver? En el contexto de hoy día de la clase o sea los números están ustedes por supuesto no les he dicho de qué se trata pero les puedo decir que los números están correctos los gráficos salen correctos lo procesa completamente no se va a caer el programa ni nada o sea todas esas cosas como básicas de que funciona o no funciona si funciona pero ¿están en fila? para poder copiarlo o no no tampoco no hay problema de hecho o sea yo diría que están en columna mejor es como aquí están todos los X y cada fila constituye un punto de la gráfica ¿ya? que es la manera cómoda de trabajar de hecho cada vez son un punto ¿ok? entonces les quiero a ver hagamos un experimento esto tiene 400 filas que no es mucho 400 valores es como si tuvieran una matriz de 400 por 1 2 3 4 5 6 7 8 9 como 400 por 9 400 por 10 podemos decir que tengo acá el teclado cambiado ahora sí entonces ya vamos a abrir un terminal vamos a hacer un pequeño experimento entonces vamos a hacer lo siguiente si nosotros tenemos entonces esto es el archivo en file ese archivo está en texto ¿ok? voy a poner ahí file text tiene 400 por 10 espérenme espérenme un poquito tengo que revisar otra cosa a ver si todavía tengo si acá todavía está dije a ver si puedo a ver si puedo seleccionar esto tiene más o menos podríamos verlo acá fíjense que igual hay espacios en blanco que igual cuentan ¿ok? estos igual cuentan entonces más o menos a ver esto llega hasta llega como hasta aquí como hasta aquí vamos a ser generosos vamos a asumir que tiene llega un poco más allá pero asumir que tiene 100 columnas ¿ok? 100 columnas entonces son 100 caracteres de ancho y 400 también vamos a ser generosos 400 de alto porque ahí es como una matriz de caracteres entonces vamos a poner acá vamos a poner acá primero los números son los números totales son 400 por 10 ¿ok? eso quedamos claro son 400 por 10 números pero caracteres son 400 por 100 ¿ok? ya entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cuánto cuánto pesa un carácter típicamente? en nuestro no sé si saben ¿cuánto pesa un carácter? 8 bits 8 bits correcto 1 byte ¿cierto? ¿cierto? cuando ustedes hacen un char ejemplo a igual eso eso pesa 1 byte ¿ok? ahí para que no se confundan mi variable mejor le voy a poner ¿ya? my variable eso pesa 1 byte my variable ¿ok? ahora nosotros en el archivo tenemos 400 por 100 caracteres ¿ok? que eso es un número bastante grande ¿ok? 40.000 caracteres ya pero tampoco es tan grande para el computador pero ahora me van a entender un poquito ahora entonces bytes 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 de char vamos a calcularlo sería caracteres por 8 ¿ok? ah verdad que ese símbolo no lo puedo poner vamos a ver ahí esta nomenclatura así bytes char entonces tenemos ahí tenemos 32 o sea perdón 320.000 bytes ¿ok? que en el fondo si quisiéramos quisiéramos quizás ser más precisos 0.3 megabyte ya menos de un megabyte yo sé que es poco ahora hagamos algo ¿cuántos cuántos valores realmente o sea cuántos bytes realmente necesitaríamos para almacenar esos números cuántos sería a ver o sea para un número bastan 3 bits creo 4 bits creo 4 bytes para un número ¿ya? tú me dices por ejemplo un número así ¿cierto? así como cuando uno lo maneja en programación como una variable por ejemplo esto float x igual eso ¿ok? eso es 4 bytes ¿ok? que eso es 32 bits ¿ya? cuando ustedes hacen ya eso es como sintaxis más de c cuando ustedes hacen double y igual el mismo número ¿ok? ahí eso es 8 bytes ¿ok? que es 64 bits su computador también lo soporta los computadores son de 64 bits hoy en día todo ¿ya? entonces nosotros en realidad en números tenemos 4000 números o sea ¿qué quiere decir eso? que nosotros en el caso más exigente necesitaríamos bytes números necesitaríamos los números por si querés pongamos 8 bytes ¿ok? y eso es es eso ¿ok? es 32.000 y eso lo dividimos por 1024 por 1024 para sacar mega tenemos que ahora hecho imprimamos el otro para comparar fíjense ah no sí, sí acá dividido en y aquí pasó entonces tenemos que de hecho podemos hacer lo siguiente bytes char dividido en bytes num bueno el mismo valor se dan cuenta que si dividimos los dos tenemos que los bytes num son 10 veces más pequeños que los bytes char ¿qué quiere decir eso? o sea de hecho ¿qué ideas le da eso a ustedes? al momento de guardar archivos el ahorro de espacio o la compresión de archivos sí el ahorro de espacio justamente y ¿cuál es el mensaje que llega aquí? es que cuando ustedes guarden archivos que tienen puros números como ese archivo que les mostré que era una tabla de números básicamente era una matriz ¿ok? técnicamente era una matriz cuando ustedes guarden números en archivos y si ustedes quieren hacerlo así como ya ultra pro eficiente ustedes guarden los archivos en binario ¿ok? en formato binario ¿qué quiere decir eso? que cuando ustedes lo abren con un editor de texto no lo van a poder entender van a parecer puros símbolos raros pero la gracia está en que lo guardaron en binario y ustedes ocuparon la cantidad necesaria de bytes que es esta la bytes num ¿ok? y y en el fondo eso se entiende de la siguiente manera si ustedes tienen un número supongan que ustedes tienen este número 5.45 ¿ok? o ya 45.32 si ustedes lo guardan en texto ustedes están gastando 8 bytes por cada símbolo ¿ok? 8 bytes entonces al momento que el número tiene más de 4 símbolos ya están gastando más de los 32 o sea perdón ya están lo voy a decir de nuevo cada símbolo en texto gasta 1 byte eso 1 byte 8 bits 1 byte nomás ¿ok? entonces al momento que su número tiene 4 símbolos ya está gastando 4 bytes ¿ya? y después al momento que tiene un quinto un sexto símbolo ya está gastando más bytes de lo que necesariamente podría gastar porque si ustedes lo expresaran en binario da lo mismo el largo del número da lo mismo si el número es así si el número es así o si el número es así va a gastar 4 bytes siempre si lo guardan en binario ¿se entiende? entonces eso es lo que les quería contar que que en el fondo cuando guardan archivos muy grandes de texto que son puros números empiezan a gastar a ocupar gigas que les puede pasar guardenlo en binario y se van a dar cuenta cuánto ahorro van a ahorrar mucho mucho, mucho mucho espacio y después ustedes tienen que leer el archivo cuando lo lean desde su mismo programa u otro programa lo que tienen que hacer es leerlo en los segmentos que ustedes saben cómo significan no sé dicen tengo tengo filas por cada fila tengo 5 números entonces leo 5 por 5 por digamos los bytes de un float en este caso si leo 5 floats para el lado leo la primera fila después leo 5 más así como que van leyendo como si supieran el formato esa es la manera entonces eso para que lo tengan en cuenta chicos normalmente si tienen que trabajar en guardar matrices gigantes van a poder verse enfrentados a esta oportunidad de trabajar eficientemente lo que es archivo ya entonces vamos a que a poquito va a terminar que hora es a ver estamos bien ya entonces todo típico de a ver ya vamos por aquí ya entonces en caracteres chicos el código el código más comúnmente usado es el international reference alphabet que eso casi nadie lo ubica pero mejor conocido como ASCII el american standard code for information interchange interchange no no es interchange es interchange ok que es la sigla para ASCII de ahí viene la sigla ASCII ok ese es el código más comúnmente usado no es que sea el mejor pero el más comúnmente usado ese es el que dice 8 bits para cada símbolo ok sin embargo le damos más abajo otro código usado en algún momento que yo creo que ahora está medio deprecado tengo mis dudas si sigo usando es el extended binary code decimal interchange code ok tremenda sigla y usado en computadores IBM y según lo que busqué parece que se usó antes pero queremos llegar ahora al último que es unicode es la codificación que se está usando hoy en día que es la codificación con largo de bit variable todavía se puede ocupar ASCII no hay problema ok pero unicode en realidad contiene ASCII y es mucho más ¿por qué? porque puede representar más caracteres que ASCII si uno quiere o puede representar los mismos que ASCII si uno quiere ok ¿cómo funciona? uno tiene que especificar cuál unicode quiere entonces estos son los famosos UTF les ha tocado realmente leer en algún lado UTF ¿no? UTF-8 ¿se han topado con eso? si si ya de ahí viene el UTF del único entonces es como en qué formato vamos a trabajar de como de caracteres en el fondo ok vamos a trabajar en 8 bits UTF-8 es el equivale a ASCII en el fondo ok UTF-8 es justamente como la versión única de ASCII 8 bits pero uno puede trabajar en UTF-16 UTF-32 por ejemplo el el chino probablemente quizás necesite UTF-16 para representar todos sus símbolos el chino tiene creo que como 4.000 por ahí 5.000 símbolos símbolos ya quizás estoy equivocado con el número exacto pero el orden de magnitud va por ahí como de los miles comparado a nosotros que para expresar texto y número no sé tenemos los 26 letras del alfabeto y tenemos los dígitos del 0 al 9 y serían ¿no es cierto? entonces muy distintos los paradigmas entonces UTF igual sirve mucho para ese tipo de cosas para sistemas que tienen muchos símbolos y después tenemos lo que es datos lógicos que en realidad es simplemente volver a lo más primitivo que es que la palabra la vemos como secuencias de 1 y 0 donde se pueden hacer cosas entonces ahora esos 1 y 0 podemos agarrar una palabra podemos agarrar otra palabra y hacer un AND un OR un EXOR un NOT entre todos los bits así como correspondido el más significativo con el más significativo el menos con el menos ok el iésimo con el iésimo así y operaciones más avanzadas como SHIFT-R y yo quería decir ahí SHIFT-L vamos a arreglar un tío SHIFT-L ok bueno estos son los datos numéricos que en algún momento los revisamos no vamos a pasar tanto rato pero sepan chicos que están preparados los los valores para los formatos para ciertos valores que aún no usamos entonces como por ejemplo bueno acá están estos si están usados ojo tenemos el byte que sabemos que es 8 8 bits del 0 a 7 tenemos el entero sin signo esto esto igual cambió un poquito esto está como medio obsoleto pero el entero el entero sin signo ya no se considera como 16 bits se considera como que es de 32 ok entonces aquí le ponen que es el entero en 32 es double word entero 32 hoy en día cuando usted hace un int un int una variable int ok y le ponen cualquier valor está ocupando 32 bits y cuando usted hace un long ocupa 64 bits ya pueden representar muchos millones de números más ok con 64 bits recuerden que por cada bit extra que uno va extendiendo el formato ¿cuántos números más uno puede representar agregando un bit más? por cada bit que se agrega el doble el doble ¿cierto? entonces si uno podía representar un millón de números agregan un bit ahora presentan dos millones de números agregan otro más cuatro millones de números así ok así crece así de fuerte por eso es que cada vez es como que va estancándose o sea necesitar por ejemplo necesitar pasar de 8 a 15 fue mucho más urgente que pasar de 8 a 16 fue mucho más urgente que pasar de 16 a 32 y de 32 a 64 es menos urgente y de 64 a 128 probablemente sea menos urgente aún va como decayendo la urgencia porque son muchas las magnitudes después tenemos la misma idea con los signos es la misma idea ok y luego tenemos lo que es floating point que es curioso hoy en día chicos lo del floating point porque mucho tiempo estuvimos con el float este de aquí el de 32 mucho tiempo 20 años quizás trabajando así como a este nivel y de hecho todas las aplicaciones querían pasar a double porque se quedaba corto la precisión de los decimales double abarca muy bien para muchos problemas abarca muy bien la precisión de los números para muchos problemas científicos hay otros problemas científicos que necesitan digo científicos porque en la mayoría es científico pero no está limitado científico ok ustedes saben sean que cualquiera puede necesitar decimales al final hay algunos problemas que requieren de precisión muy alta que podrían llegar a requerir esto que es como una precisión de 80 bits incluso hay una que está definida de la IEEE que es de 128 ¿se acuerdan que la revisamos? sin embargo debido a machine learning ok a todo el boom de la inteligencia artificial el redes neuronales profundas aprendizaje profundo deep learning es que estos valores de half volvieron a ser importantes ok la razón es porque mucho del error numérico que tiene half queda absorbido por el digamos queda absorbido por el el la la poca precisión que necesita el el entrenamiento o la inferencia en muchos problemas de machine learning sobre todo de deep learning yo diría que muchos cálculos de deep learning no necesitan hasta el último decimal preciso porque necesitan como un patrón necesitan llegar a ciertos patrones más que llegar a ciertos resultados exactos y el patrón se puede lograr con aproximaciones también entonces por ahí va un poco y después tenemos acá volvemos un poquito a lo que es el set de instrucciones chicos y es en general las categorías de instrucciones que hay entonces tenemos las que son de transferencias de datos que es mover guardar etc cargar intercambiar clear set push pop como nivel de pila add restar bueno aquí pasamos a la que son aritméticas todas las aritméticas y después pasamos a las que son lógicas ok ya todas creo que todas son bastante entendibles las lógicas dentro de las lógicas tenemos esta las shift o rotar y ahí lo vamos a ver en un diagrama y acá tenemos después las de control ok que halt wait jump el jump ustedes se manejan perfectamente el return return lo vamos a entender igual después que significa ok skip que es como saltarse una instrucción ese no lo vimos nosotros no lo usamos pero puede ser útil para la CPU puede ser útil para la CPU en casos cuando la CPU a veces ejecuta instrucciones fuera de orden entonces a veces adelanta tiene algunas instrucciones resueltas ya y después cuando llega ella se la salta acá tenemos entonces un diagrama de shift y rotate y su diferencia de hecho tiene una diferencia shift y rotate entonces shift shift recuerden que es mover todos los bits así como como la sillita musical ok pero pero si fuese una fila en vez de que fuera un círculo ok entonces todos los bits se mueven a la derecha en el shift right todos los bits se mueven a la izquierda en el left y se pierde el último fíjense o acá el último para la derecha se pierde el último para la izquierda se pierde entra un cero cuando 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 ejemplo que llega del primero llega un cero como de la nada aquí llega un cero desde el lado derecho cuando se cuando se invierte cuando se mueven para la izquierda todos sin embargo cuando el shift es aritmético en un contexto numérico se va arrastrando el bit de signo ya recuerden que este shift aritmético ¿dónde lo vimos? a ver ¿dónde lo vimos? hace poquito no sé si se acuerdan algunos algoritmos para algo no sé si estoy en lo correcto pero no era como para el complemento 2 cuando se le sumaba 1 como que se iban corriendo los bits no no pero cerca estaba ahí cerca era cuando vimos el producto el producto interno o sea el producto de dos números el algoritmo de producto ¿se acuerdan del algoritmo de boot? cuando vimos cómo se multiplicaban dos números ¿se acuerdan que nosotros corriamos los bits así hacia la derecha y y se arrastraba el bit de signo hacíamos el shift que era aritmético en el fondo ¿ok? para que lo tengan en cuenta y después si ustedes simplemente dicen que mejor unimos los extremos entonces el bits el shift se vuelve rotación ¿ok? esa es la única diferencia con rotación y shift si ustedes unieran como si fuera un cinturón ahora se convierten en rotación aquí tenemos un ejemplo supongan que shift lógico hacia la derecha 3 bits entonces se mueve 3 bits todo y aparecen unos 0 extra luego hacia la izquierda la misma idea después están los aritméticos fíjense que el aritmético 3 bits a la derecha del mismo valor como en contraste con el de la primera fila ahora genera puro 1 porque arrastra va arrastrando es como que va propagando su bit de signo hacia la derecha ¿ok? para la izquierda eso no pasa después están las rotaciones entonces interesante esto que se puede lograr eso es muy útil en general el shift se ocupa en programación para hacer una cierta operación como un truco no sé si ustedes lo han usado a ver alguien que me pudiese decir ¿para qué creen que podría servir el shift en términos numéricos? cuando multiplicamos un número por 100 por ejemplo un número decimal lo multiplicamos por 100 estamos corriendo hacia la izquierda como agregando 0 a la derecha que tal vez podría ser como la relación acá con los binarios sí solamente mira está súper cerca solamente tengo que corregir que que ¿quién fue Marcelo? no ¿quién fue? Jorge 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 lo único que lo único que hay que corregir es que es justo lo que tú dijiste pero para los binarios o sea es para en en sistema binario entonces cuando si corres a la izquierda los órdenes de magnitud en binario digamos si los órdenes de magnitud para nosotros que contamos en 10 van de 10 en 10 los órdenes de magnitud en binario ¿de cuánto van? en potencias de 2 potencias de 2 ¿cierto? o sea de hecho un orden de magnitud por ejemplo para nosotros pasar de 10 a 100 es un orden de magnitud ¿no es cierto? por 10 para binario un orden de magnitud es multiplicar por 2 eso es un orden de magnitud eso no es extraño ¿cierto? pero eso es entonces va de potencias de 2 como dice su compañero y por lo tanto los bit shift a ustedes les sirven para multiplicar por 2 las veces que quieran ¿ok? o para dividir por 2 dependiendo si lo hacen para la izquierda que sería multiplicar o para la derecha que sería dividir porque van achicando el número si se fijan lo corren para la derecha se vuelve más chiquitito y por cada corrida por cada por cada paso que dan hacia la derecha es dividir por 2 dividir por 2 dividir por 2 entonces ustedes cuando hacen en programación hacen algo así de hecho a ver ojalá funcione en python prueben nosotros tenemos un un x igual a sumamos que vale igual 8 veamos si funciona ahí eso es bit shift ¿ya? eso justamente es el símbolo para bit shift a la derecha son dos flechitas a la derecha y le puse 1 ¿qué significa 1? que córrete para la derecha 1 ¿y cuánto terminó siendo el valor? 4 si yo quiero ahora correrme para la derecha 3 veces ¿ya? ¿cuánto daría? ¿cuánto creen que da? 1 correcto 1 sí ¿ya? ahora si yo quiero para la izquierda ahí 2 2 veces para la izquierda ¿cuánto va a dar? 32 32 correcto ok y y eso por supuesto que vamos a probar otro número a ver un número ahí 7 que no sea potencia 2 ¿qué pasaría ahí? dio 28 ok ahí como que ahí dio algo que tenemos que ver si tuvo sentido a ver sí ¿vieron? entonces también multiplica por 2 correctamente cualquier número que nos potencia 2 quería que lo chequemos todos juntos y ustedes dividen ahora ¿qué pasa si dividimos para abajo? ¿qué va a pasar si lo divido le corro una vez los bits? ¿qué creen que va a pasar? ¿qué número quieren que va a quedar? ¿el 4? ¿4? ¿seguro? a ver probemos 3 ok dio 3 ¿por qué? porque si ustedes tienen el 7 que es eso y lo corren a la derecha digamos un espacio un espacio derecha les va a quedar va a aparecer un 0 desde la izquierda en este caso ¿ya? porque es un número positivo y ahí y ahí ¿entienden? y va a quedar un 3 ¿ya? por eso quedó un 3 y el bit de más a la derecha en el fondo se perdió nomás se fue para la derecha y se perdió ¿qué pasa con los negativos? a ver ¿qué pasa si utilizamos x igual menos 7? fíjense ahí ahí dio menos 4 eso fue curioso y con 1 acá da 14 ¿ok? el el menos 4 de hecho me da quizá la impresión de que puede tener que ver con a ver si lo dividimos no si lo dividimos en dos veces menos 2 es curioso el del menos 4 el que haya dado menos 4 quizá tiene que ver un poco con la notación de complemento 2 chicos ¿ok? y algo más les iba a decir ah que entonces como regla como regla si el bit shift en fondo sirve para multiplicar dividir en potencias de 2 ¿ok? ¿y cuál es la gracia? o sea ¿por qué uno querría hacer eso? así como ya pero ya que interesante pero ¿por qué quiero hacerlo yo si tengo el multiplicar y tengo el dividir? ya no sé si alguien les ha contado antes ¿por qué uno querría hacer eso? ¿por qué es más rápido? correcto porque es más rápido ya es más rápido y eso eso es lo que pocos saben que hacer eso tiene una justificación súper como válida en el fondo que es que ustedes pueden hacer que un programa funcione más rápido haciéndole como si ustedes llegan a tener por casualidad un programa que hace puras multiplicaciones o muchas multiplicaciones involucradas que van en las potencias de 2 ¿ok? como que machean justo con las potencias de 2 háganlas todas con esto háganlas todas con esto porque puede que noten un aumento o un rendimiento ande más rápido entonces estos son tipos de cosas que se hacen después de que el programa funcione ¿ok? yo sé que a veces en la U uno no tiene tiempo para esa fase 2 a veces uno termina la tarea fase 1 funcionó la entrego pasa a la siguiente tarea a otro curso ¿no es cierto? no queda tiempo pero en general si tienen el tiempo si es que lo tienen esa fase 2 de optimización puede involucrar este tipo de cosas y son súper interesantes mejor aún si es que su número es potencia de 2 ¿ok? si su número está en función de algo así tanto multiplicar como dividir no van a perder ningún bit no van a haber truncamientos en el fondo eso es bueno ¿ok? así que para que lo tengamos en cuenta ¿para qué sirven los bit shift? son muy útiles ¿podrían ustedes investigar si es que se estuvo haciendo el si es que se estuvo haciendo el aritmético o el lógico cuando estábamos haciendo eso? ¿ok? ¿cuál creen que se estaba haciendo? a ver en base a los experimentos que hicimos ¿o cómo? ¿qué me propondrían ustedes hacer ahora mismo como para que salgamos de la duda? es decir como ya si esto pasa entonces se está usando el aritmético o el lógico en base a este diagrama que tenemos aquí podemos hacer una especie de contraejemplo para darnos cuenta cuál se está usando cuando hacemos las dos flechitas ¿quién me propone un experimento? a ver una prueba súper sencilla con un negativo ¿con un negativo? ya y ya definamos un negativo y ¿qué hacemos? a ver dame las instrucciones ¿qué número quisieras poner? no sé el menos menos 10 vale menos 10 ok menos 10 es como es como es como este número en binario para que sepan ¿ya? por supuesto que estamos hablando que tenemos 32 bits entonces hay muchos bits adelante y es negativo por lo tanto bueno como es negativo habría que basarlo a complemento 2 ¿se imaginan? ¿cierto? ¿ya? que sería como negarlo y sumarle 1 sería un número que no nos podemos imaginar fácil no es como llegar y poner así ¿ok? ¿ya? y entonces ¿tú qué decías ahora? voy a poner la lista que ahí puedo ver quién habla ¿quién está hablando? Simón Simón ¿qué propones ahora? ahora con el X a ver así como dale nomás es como intuitivo ahí vemos si resulta no no importa en mover hacia la hacia la derecha hacia la derecha ¿vale? ¿una vez? claro me salió ahí menos 10 ahí eso ¿qué podríamos concluir de eso? a ver si miramos acá corrimos a la derecha corrimos a la derecha y siguió siendo negativo entonces ¿cuál cuál se ocupó? ¿el lógico o el aritmético? habría que correrlo a la izquierda así para darse cuenta ¿no? a mí me gustó la idea de Simón de hecho yo me quedaría con la de Simón porque porque recordemos lo siguiente que recordemos que están en complemento 2 entonces los números negativos son como bien así así por ejemplo entonces si corremos a la izquierda como que no vamos a estar seguros no vamos a poder concluir tan seguramente porque es como que esos unos de entremedio uno de esos toma el lugar del signo no sé si me entienden o sea como que si fuese lógico el shift a la izquierda uno de esos unos podría tomar el lugar del signo y seguiría quedando seguiría mostrándose como negativo y si es aritmético se mantiene el bit de signo y entonces al final no sabemos cuál de los dos pasó pero con lo que dijo Simón estuvo súper aceptado fue que corrámoslo a la derecha y si es lógico se va a crear un cero y el número se va a convertir en positivo y si es aritmético el signo se va a conservar así así que por lo tanto les termino de completar la idea por lo tanto se mantiene el signo y por lo visto es un bit es un bit shift aritmético ok que de hecho tiene harto sentido porque así se puede trabajar con los números negativos también esa es su gran gracia ya chicos estamos terminando son sí a ver quiero pasar rápidamente esta parte esta parte es simplemente acá es como que ya hay control hay instrucciones que están dedicadas al control del sistema también en una CPU y esas pueden ser ejecutadas solo cuando el procesador está en un estado privilegiado a veces los procesadores tienen como un estado así como un modo como un modo hiper hiper restringido o VIP entonces como que ese modo es como para hacer cosas súper críticas que podrían dejar las coas y que se mal utiliza entonces o bien hay que llegar a un modo privilegiado o está ejecutando un programa en una zona privilegiada de la memoria que lo habilita a hacer eso típicamente estas instrucciones son para el sistema operativo entonces como para que entiendan que son cosas que de las que se encarga finalmente el sistema operativo no nosotros y es como leer o alterar un registro así en particular como como duramente leer o modificar una llave de protección acceder a bloques de control de proceso ok es como acceder a la misma configuración que está gestionando el procesador como el mismo modificarse en un sistema de multiprogramación que es como cuando multiprogramación es como cuando hay varios procesos funcionando que es como lo normal hoy en día después está instrucciones para transferencia de control el nombre no dice mucho pero son muy importantes para para un programa porque son las que permiten que una instrucción pueda ser ejecutada más de una vez ok en el fondo esto tiene que ver con los jump ok con los skip con todo lo que es control de flujo prácticamente todos los programas involucran al menos una toma de decisión en tiempo de ejecución prácticamente todos los programas que nosotros hemos hecho históricamente si nosotros hicimos una estadística deben ser muy pocos los programas que no tenían al menos un if ¿no es cierto? entonces esto ayuda si es que hay mecanismo para o sea ayuda si es que hay mecanismo para particionar la tarea en partes más pequeñas que puedan ser tratadas una a la vez eso ayuda para la transferencia de control y operaciones típicas son el branch la ramificación por condicionales ignorar o llamada un procedimiento se llama un procedimiento interesante es cuando nosotros llamamos una función cuando programamos una función y la llamamos entonces la un procedimiento es un programa autocontenido que está dentro de otro más grande que es nuestro main en el fondo el más grande puede ser invocado por el programa más grande y el procesador que tiene que hacer tiene que pegarse un jump ir a la sección de código del procedimiento y después volver al punto donde se había a reanudar el punto donde había quedado entonces ¿por qué nosotros usamos procedimientos? esto se los puede haber preguntado ¿bien? es nosotros sabemos que es para reutilizar la misma rutina en el S un código puede quedar muy elegante utilizando procedimientos y por la modularidad que también podemos empezar a separar el código en archivos distintos funciones distintas y en general yo les recomiendo chicos que una buena práctica en programación como para que la vayan adquiriendo es que sus códigos main queden pequeñitos ¿ok? el main que quede súper entendible así como prácticamente como abstracto como puros nombres de funciones y con unos comentarios que digan aquí se hace esto aquí se hace esto aquí se hace esto y dentro de sus funciones ustedes tienen como la parte más engorrosa luego ah no bueno después está internamente que un branch involucra o sea involucra dos instrucciones llamar un procedimiento que es como ramificar hacia el procedimiento y después la instrucción return para regresar al punto de ubicación y acá hay un ejemplo esto se parece un poco a las interrupciones cuando las ven que es que tenemos un programa que sería como el main este es como el main que hacemos en C y llamamos una función que hicimos esa función está escrita acá y esa función llama dos funciones más chiquititas o sea llama dos veces a una función más chiquitita y aquí está la función más chiquitita que no llama ninguna otra función es un fragmento de COVID entonces fíjense que el programa principal tiene que saltar al procedimiento dos o sea al procedimiento uno perdón y el uno tiene que saltar dos veces al dos salta aquí ejecuta luego regresa después salta de nuevo ejecuta y luego regresa y luego termina y luego el programa madre regresa a su punto de ejecución es como todo anidado y eso no sé si ustedes sabían chicos pero cuando las funciones o sea cuando el código queda como pendiente porque hay una función ejecutando y tiene que regresar y eso empieza a pasar anidadamente nosotros ocupamos lo que llamamos el stack ok el stack de la programación de un proceso y el stack es algo que está internamente no es que ustedes tengan que llenar un stack como de estructuras de datos no no este stack existe internamente en el computador está asociado uno para cada proceso uno para cada programa podríamos decir este stack se va llenando con variables auxiliares variables que quedan ahí pendientes por definir funciones que se llaman recursivamente tienen que irse guardando en el stack los puntos como los checkpoints para saber dónde volver y y bueno ¿cómo se llama una de las páginas más famosas cuando tenemos algún error en programación y vamos a internet a buscar stack overflow stack overflow cierto y ese nombre saben por qué viene ¿no? del stack pero stack overflow es un error que puede ocurrir en el stack en este stack que es que cuando nosotros si nosotros hacemos muchas llamadas de funciones una una dentro de otra y la otra dentro de la otra y así sucesivamente este stack lo vamos llenando va a ir creciendo así y si este stack tiene un tamaño fijo que de hecho tiene un tamaño fijo nosotros vamos a llenar el stack y lo vamos a sobrepasar y nuestro programa se va a caer y se va a caer por un stack overflow ok ese es el famoso stack overflow que puede ocurrir por usualmente ocurre de hecho quizá en base a lo que les dije se les imagina por qué ocurre ¿no? el stack overflow así como en un caso de uso caso de programación ¿en qué tipos de algoritmos podría ocurrir fácilmente un stack overflow? por llamada recursiva exacto sí hay dos chicos hablando así José o Jorge no recuerdo quién dijo y Álvaro sí correcto chicos es cuando es los algoritmos recursivos hay que tener ojo si la recursión son muchos muchas recursiones dentro de otra se va a llenar el stack y se va a caer entonces hay que tener ojo con eso ese es un caso típico es como yo creo que el más común que nos podría pasar a todos hay formas de hacer recursión sin que se llene el stack ¿ok? y eso se llama recursión por la cola se los voy a dejar como se los voy a dejar así dicho nomás para que lo investiguen recursión por la cola si quieren investigar cómo pueden hacer recursión infinitamente sin tener este problema pero tienen que hay que adaptar un poquito el código un poquito casi nada no es tan grave pero se puede ¿ok? y bueno ahí terminamos chicos por hoy día esto lo bueno es que lo conectamos con hartas cosas de la práctica que era lo que quería como para que tenga sentido y estamos entonces estamos acá en el programa yo creo que estructura y función de un procesador ya lo vimos en realidad ¿ok? así que y me gustaría simplemente concepto risk no me gustaría gastar tanto tiempo porque de hecho inconscientemente ya lo vimos y es que risk tiene que ver con set de instrucciones reducidas como computadores que tienen poquitas instrucciones y sys tiene que ver con computadores que tienen digamos un set de instrucciones más complejo ¿ya? y más amplio entonces ¿cómo podemos darle una asociación en la práctica a esto? sys son los procesadores de nuestros laptops nuestros computadores general intel amd y risk son los procesadores de nuestros celulares de nuestros tablets que son arm los famosos procesadores arm ¿ok? así que si es que queda tiempo lo revisitamos pero en el fondo para tenerlo en cuenta risk sys en eso consiste ¿ya? entonces un mismo algoritmo un mismo programa que ustedes hagan por supuesto en C++ ustedes como que ustedes no tienen que hacerse cargo del problema risk y sys de eso se hace cargo el compilador ¿en qué sentido? si ustedes hacen un programa un holamundo en sys de alguna cosa un holamundo que ocupa algunas instrucciones así como que valgan la pena poner el sys va a quedar más cortito así como cuando vimos las instrucciones con tres operaciones o sea con tres operando más o menos análogo el sys va a generar instrucciones de máquina más cortas pero instrucciones más potentes porque existen en el set mientras que el risk va a tener que arreglárselas como con lo mínimo así como repetir muchas instrucciones no sé imagínense que el risk que el sys tuviera la multiplicación y el risk no tuviera la multiplicación solo la suma entonces si si tienen que hacer 10 por a el sys llega y pone 10 por a como instrucción de máquina el risk va a tener que hacer a más a más a más a 10 veces así como para que se imaginen un poco lo que pasaría en la generación de código de máquina y por supuesto que eso tiene un impacto en el rendimiento entonces un procesador octa-core intel amd es más potente por estas cosas y por otros motivos que un arm octa-core es más potente en la historia pero hoy en día como que se están acercando un poco se están acercando como que ya esa diferencia no es tan tan gigantesca como lo fue en algún momento pero para que lo tengan en cuenta ya chicos entonces estaríamos listos por hoy día vamos a me tomé más de la hora lo sé de y y y